Cuando yo me enteré de tus andanzas necias Estaba tan tragado que creía en tu inocencia Pero cuando te vi con tu faldita negra Con otro de la mano de tus cachos me di cuenta Ingrata, yo que juraba que mi novia era una dama Ingrata, te veo en Facebook y pareces una gata Yo que creía que conmigo eras muy santa Pero tenías esas garras bien guardadas Y vete con él, a ver si ese te va a pagar las cuentas A ver si ese por fin te pone tentaciones Tenía yo, pero eres una ingrata Y vete con él, ya me cansé de tus enredaderas Me da igual que te largues con cualquiera Claro tengo yo, que tú eres una ingrata Yo nunca imaginé que fuera tan pendejo ¿Qué me vas a enredar si yo soy eso un perro viejo? Y así no te lo di, todita la quincena Y yo como Mari pensando que tú eras muy buena Ingrata, yo que juraba que mi novia era una dama Ingrata, te veo en Facebook y pareces una gata Yo que creía que conmigo eras muy santa Pero tenías esas garras bien guardadas Y vete con él, a ver si ese te va a pagar las cuentas A ver si ese por fin te pone tentaciones Tenía yo, pero eres una ingrata Y vete con él, ya me cansé de tus enredaderas Me da igual que te largues con cualquiera Claro tengo yo, que tú eres una ingrata Como es de lindo conocer una persona Y que uno siente el corazón quiere salir Pero cuando uno menos piensa lo traicionan Nos ponen cuernos, nos ponen a sufrir Duele, duele, duele estar enamorado Y como duele, como duele sentirse acorralado Y como duele, como duele su cupido te ha flechado Y como duele, como duele que te paguen con traición Lastimosamente, es la realidad Y el que se enamora, tiene que llorar Ya está decidido, ya no hay marcha atrás Y aunque mucho duela, no vuelvo a rogar Jason Jiménez, con el corazón Si de pronto llega a mí el amor Si de pronto llega otra ilusión Voy a aprovecharla sin poner el corazón Y como duele, duele, duele estar enamorado Y como duele, como duele sentirse acorralado Y como duele, como duele si cupido te ha flechado Y como duele, como duele que te paguen con traición Ay, como duele, duele, duele estar enamorado Y como duele, como duele sentirse acorralado Y como duele, como duele si cupido te ha flechado Y como duele, como duele que te paguen con traición Tú no me olvidas sin yo No te olvido, ¿y pa' qué jugamos al olvido? Si me has querido, si te he querido Repítela Repítela Jesse Uribe Ay, ay, ay Pipe Bueno Dígale, dígale Se te nota Que no puedes olvidarme Ya vinieron a avisarme Que por mí Todavía lloras Y yo aquí Tratando de olvidarte Tratando de borrarte Se me pasan las horas Tú no me olvidas Y yo no te olvido, ¿y pa' qué jugamos al olvido? Si me has querido, si te he querido Y tú no me olvidas, si yo no te olvido, ¿y pa' qué? Cada quien con su vida Así soy tuyo Y así eres mía Rafa La fe También dígale, dígale Amor mío No te vayas a ir muy lejos Sabes que pasamos bueno Siempre nos queda En la memoria Y vivimos jugando con fuego Nos vemos, nos comemos En la mirada se nos nota Y tú no me olvidas Y yo no te olvido, ¿y pa' qué jugamos al olvido? Si me has querido, si te he querido Y tú no me olvidas, si yo no te olvido, ¿y pa' qué? Cada quien con su vida Así soy tuyo Y así eres mía Se te nota Que no puedes olvidarme Hoy te vas Y me dejas Con un beso En la mejilla Como Judas Hizo un día Cuando iba a traicionar Y tú y yo Que juntos prometimos Que en tormentas Y en desiertos Lucharíamos Por todo hasta el final Y no lo entiendo Si decías Que tu amor Podía con todo Porque hoy me dejas Y decides No luchar por mí Porque prefieres Porque prefieres El oro Y los lujos De este mundo Y yo Que te he entregado Hasta lo que no tenía Como un imbécil Te he entregado Mi alma Sin dar Sin darme cuenta Que eres falsa Sin piedad Por eso vuela Vuela tan alto Que no pueda verte Vuela tan alto Que no pueda alcanzarte Prefieres Preferiste El dinero A ser Feliz Así es que es Alzate Papá Y yo Que te he entregado Hasta lo que no tenía Como un imbécil Te he entregado Mi alma Sin darme cuenta Que eres falsa Sin piedad Por eso vuela Vuela tan alto Que no pueda verte Vuela tan alto Que no pueda alcanzarte Preferiste El dinero A ser Feliz Pero Que no te des cuenta Que yo he volado Más alto Que tú Porque yo te humillaré Tanto como tú Lo hiciste Cuando yo No era nadie Yo sé que el pacto Entre tú y yo Ha quedado deshecho Que sin querer Lo te hice mal Y perdí mis derechos Que tú fuiste Incondicional Y yo sé que Provecho Y que fue por mí Que este mundo Se nos volvió estrecho Te pienso como nunca Incluso mucho más Que antes Y aunque sé que fui yo El que fallé Ya he sufrido bastante Sé que fui el que te causó dolor Pero si te haces sentir mejor Ya estoy pagando Perro Quisiera que no olvides Que un día Yo te quise Y que no me recuerdes Por el daño Que te hice Se me volvió rutina Que la mente Me destruya Y hubiera preferido Que la culpa Fuera tuya Para no pensar en ti Para no sentirme en sí Sé que te duele Pero me duele más Quisiera que no olvides Que un día Yo te quise Y que no me recuerdes Por el daño Que te hice Se me volvió rutina Que la mente Me destruya Y hubiera preferido Que la culpa Fuera tuya Para no pensar en ti Para no sentirme en sí Sé que te duele Pero me duele más A mí Aquí el pacto Entre tú y yo Ha quedado deshecho Todo comienza muy bien Tú me llamas Y contesto Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes Los cancelo Que si quiero Acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego Y luego casi todo es Felicidad Hasta que me presentas Como amiga Y yo Me callo mejor Aunque quisiera Gritar que no Que los amigos No se besan No se besan En la boca Los amigos No se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos No se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían Dormir En la misma cama Que los amigos No se conocen En todo el cuerpo Por eso anda Ve, inventa Otra palabra No te creo Amigos No, por favor Amigos No, por favor Porque los amigos No se hacen El amor Y entonces digo Esta fue la última vez Que nos veremos No merezco ser de nadie Su juguete Y su pasatiempo Pero algo pasa Cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos No se besan En la boca Los amigos No se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos No se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían Dormir En la misma cama Que los amigos No se conocen Todo el cuerpo Por eso anda Ve, inventa Otra palabra No te creo Amigos No, por favor Amigos No, por favor Porque los amigos No se hacen El amor Los amigos No se hacen El amor Todo comienza muy bien Tú me llamas Rafa La fe Espinosa Mi amigo Ya no sé qué hacer Compayese Ya no la persiga No vale la pena Ella no merece Que llore en su cara No le ruegue mucho Deje que se vaya Mientras más le siga Demostrando amor Más va a despreciarlo Ellas así son Deme un buen consejo Que lo necesito Porque tengo miedo A quedarme Solito Si se queda solo Va a ser porque quiere Porque en este mundo Sobran las mujeres Pero como ella Difícil será De esas hay montones Ella no sufre más Yo lo aprecio mucho Porque usted es mi amigo Pero ella no sabe A quién ha perdido Y dónde están los tragos Que quiero tomar Dónde están mariachis Que quiero cantar Y si no reacciona Con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Pero como ella Difícil será De esas hay montones Ella no sufra Ella no sufra más Yo lo aprecio mucho Porque usted es mi amigo Pero ella no sabe A quien ha perdido A quien ha perdido Dónde están los tragos Que quiero tomar Dónde está el mariachi Que quiero cantar Y si no reacciona Con esta canción Con esta canción Es porque de piedra Y si no reacciona Yo ya me cansé No más Ya no más mentiras Ya estoy aburrida Ya estoy harta Hasta se burlan mis amigas Me cansé No más Mucho descarado Hasta presumes De esas grillas Con las que te has acostado Hasta hoy sufrí Por Dios Que aunque muera De dolor Hoy renuncio A este jueguito Que tú llamabas amor Y ojalá que logres ver Que así fui buena mujer Y esas zungas Solo te daban placer Ya me cansé De ser tan boba Que al reclamarte Siempre me deseas No jodas Y dices que Estoy muy loca Que son películas Que invento A toda hora Ya me cansé De ser tan boba Que al reclamarte Siempre me deseas No jodas Y dices que Estoy muy loca Que son películas Que invento A toda hora Ay corazón Ya me cansé Yo te perdoné Una vez Y como me pagas Yo bien tragada Y con cualquier tonta Me engañas Yo no soy tan fea No Como pa' aguantarme Yo llegué borracho Liendo a pupa Y que venga A despertarme Hasta hoy Hasta hoy Sufrí por Dios Que aunque muera De dolor Hoy renuncio A este jueguito Que tú llamabas Amor Y ojalá Que logres ver Que así fui Buena mujer Y esas hundas Solo te daban Placer Ya me cansé De ser tan boba Que al reclamarte Siempre me deseas No jodas Y dices que Estoy muy loca Que son películas Que invento A toda hora Ya me cansé De ser tan boba Que al reclamarte Siempre me deseas No jodas Y dices que Estoy muy loca Que son películas Que invento A toda hora Ya me cansé Porque será Que los amores Prohibidos Son más intensos Que los permitidos Te llenan tanto Aunque sea Con un poquito Y uno se conforma Hasta con el toque De las manos Ay ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores Prohibidos Nos vuelven locos Más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor De los besos Tienen un gusto Tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos El amor Nos comemos Vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca El cielo Mientras está Pecando Y no nos importa Si tenemos dueño Así es que es Princesa Álzate ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cualquier escondite Es un castillo Pa' la hora De amarse Estos amores Tienen un encanto Que nos da esa fuerza Para aguantarlo todo A cambio De un posible nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores Prohibidos Nos pegan fuerte Cuando se terminan ¿Será por qué? Hay que aguantar El silencio La herida Disimular Frente a la gente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos El amor Nos comemos Vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca El cielo Mientras está Pecando Y no nos importa Si tenemos Dueño No me queda Otro remedio Que olvidarte Al fin y al cabo Me queda Una vida entera Para amar De nuevo Está claro Que cuando llegué A tu vida Era muy tarde Que tan solo Queda un lugar Para mí En tus recuerdos No me pidas Que te olvides Imposible Pues es más fácil Que me olvide De mi nombre Que de tus recuerdos Tan solo me quedan Un par de palabras Para decirte Pues tú Tú ya me conoces Muy bien Que soy sincero Te deseo Mucha suerte Con tu vida Te deseo Que cumplas Con tus sueños De corazón Que nunca falte En tu vida La alegría Y que brille Siempre En ti Un gran amor No te niego Que sufro Por tu partida Que el dolor Quiere partir En el corazón Yo tan solo Fui un capricho En tu vida Y tú fuiste Para mí Un gran amor Jason Jiménez Con el corazón Si en algún momento Recuerdas mi nombre Si de pronto Un día Escuchas Mi canción Yo te pido Que recuerdes Los momentos Tan hermosos Que vivimos Tú y yo No me pidas Que te olvides Imposible Pues es más fácil Que me olvide De mi nombre Que de tus recuerdos Tan solo Me quedan Un par de palabras Para decirte Pues tú ya me conoces Muy bien Que soy sincero Te deseo Mucha suerte Con tu vida Te deseo Que cumplas Con tus sueños De corazón Que nunca falte En tu vida La alegría Y que brille Y que brille siempre En ti Un gran amor No te niego Que sufro Por tu partida Que el dolor Quiere partirme El corazón Yo tan solo Fui un capricho En tu vida Y tú fuiste Para mí Un gran amor Me cogí la mala Porque el corazón Me lo lastimado Me lo destrozaste Una y otra vez Te cogí la mala Pues me he dado cuenta Que con tus acciones No has correspondido A mi buena fe Te cogí la mala Por jugar conmigo Te cogí la mala No te quiero ya Te cogí la mala Por jugar conmigo Te cogí la mala No te quiero ya Y de ñapa Me ha tocado aguantar Malos tratos Y de ñapa Me enteré Que me ponías Los cachos Te cogí la mala Por jugar conmigo Te cogí la mala No te quiero ya Te cogí la mala Por jugar conmigo Te cogí la mala No te quiero ya La mala La remala O sea Que ya me dio el año Cierto Paula Jara Peña Te cogí la mala La remala Porque me fui sin piel Y nadie me contaba Con mis propios ojos Yo te pude ver Te cogí la mala Porque tu cinismo Llegó hasta el descaro Te pude Sotearlo todo Te perdí la fe Te cogí la mala Por jugar conmigo Te cogí la mala No te quiero ya Te cogí la mala Por jugar conmigo Te cogí la mala No te quiero ya Te cogí la mala Por jugar conmigo Te cogí la mala No te quiero ya Te cogí la mala Por jugar conmigo Te cogí la mala No te quiero ya 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 Amor mío, dime qué es lo que te está pasando Yo no sé por qué presiento que ya te estás alejando Siempre llegas tarde a casa, ya ni siquiera me abrazas Te enojas por cualquier cosa, dime qué es lo que te pasa ¿Acaso es que tienes otra que de mí te estás cansando? En vez de arreglar las cosas, las estás empeorando Dime mi amor, ¿por qué es que tú me tienes tan abandonada? ¿Acaso es que lo nuestro para ti ya no te importa nada? Ya tú no sales conmigo, pareces un enemigo Me tratas de cualquier forma, ni siquiera con cariño Tú no eres detallista, te has vuelto muy egoísta Y aunque para ti me vista, a ti se te da lo mismo ¡Gracias! ¡Gracias! Amor mío, dime qué es lo que te está pasando Yo no sé por qué presiento que ya te estás alejando Siempre llegas tarde a casa, ya ni siquiera me abrazas Te enojas por cualquier cosa, dime qué es lo que te pasa ¿Acaso es que tienes otra que de mí te estás cansando? En vez de arreglar las cosas, las estás empeorando Dime mi amor, ¿por qué es que tú me tienes tan abandonada? ¿Acaso es que lo nuestro para ti ya no te importa nada? Ya tú no sales conmigo, pareces un enemigo Me tratas de cualquier forma, ni siquiera con cariño Ya no eres detallista, te has vuelto muy egoísta Y aunque para ti me vista, a ti se te da lo mismo Por llegar antes de tiempo, quería darte una sorpresa Y te cuento que fui yo, la sorprendida Con dos copas en la mesa, un olor a mujer falsa Sus tacones y en mi cama, muy dormida Y aunque sufrí, prefiero partir sin decirte nada Me vestí de bandida, como esa tu amiga que hoy luce mi almohada Sin tanto dudar, me entregue aquel bonito que no resistía Y hoy quisiera decirte que estoy arrepentida Pero a mí me gustó, me gustó, me gustó todo lo que él me hizo Me mordió y me tiró, me jaló por el pelo, hizo lo que quiso Ni siquiera llegamos a su habitación, todo fue la escalera Y ya no me importa si sigues con ella Porque te he pagado con la misma moneda Ay, amarte Ahora, la que goza soy yo Amaneces sonriente, me dices que es tarde Porque tienes una junta importante Te preparo el desayuno y poniéndole un laxante Te despido pa' que vayas con tu amante Te veo tan feliz, sin imaginarte que está sucediendo Mi abuela lo dijo, te hice los cuatro y ahora lo entiendo Sin tanto dudar, me entregue aquel bonito que no resistía Y hoy quisiera decirte que estoy arrepentida Pero a mí me gustó, me gustó, me gustó todo lo que él me hizo Me mordió y me tiró, me jaló por el pelo, hizo lo que quiso Ni siquiera llegamos a su habitación, todo fue la escalera Y ya no me importa si sigues con ella Porque te he pagado Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Ransi Cuando yo me enteré de tus andanzas necias Estaba tan tragado que creía en tu inocencia Pero cuando te vi con tu faldita negra Con otro de la mano de tus cachos me di cuenta Ingrata Yo que juraba que mi novia era una dama Ingrata Te veo en Facebook y pareces una gata Yo que creía que conmigo eras muy santa Pero tenías esas garras bien guardadas Y vete con él A ver si ese te va a pagar las cuentas A ver si ese por fin te pone tentaciones Tenía yo Pero eres una ingrata Y vete con él Y vete con él Ya me cansé de tus enredaderas Me da igual que te largues con cualquiera Claro tengo yo Que tú eres una ingrata Yo nunca imaginé Que fuera tan pendejo Que me ibas a enredar Si yo soy es un perro viejo Y así no te lo di Todita en la quincena Y yo como Mari pensando que tú eras muy buena Ingrata Yo que juraba que mi novia era una dama Ingrata Te veo en Facebook y pareces una gata Yo que creía que conmigo eras muy santa Pero tenías esas garras bien guardadas Y vete con él A ver si ese te va a pagar las cuentas A ver si ese por fin te pone tentaciones Tenía yo Pero eres una ingrata Y vete con él Ya me cansé de tus enredaderas Me da igual que te largues con cualquiera Claro tengo yo Que tú eres una ingrata